Hola mis chiquitulis, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Te Ayudo Quinesio. En este caso hoy vamos a ver osteocinemática y artrocinemática de extensión de cadera. Bien, vamos a ver que dentro de la osteocinemática, en cuanto a los movimientos, a los macromovimientos, vamos a encontrar que la articulación coxofemoral va a ser un balanceo, al igual como vimos en el video anterior, en lo que era flexión de cadera, la flexo-obstensión en cuanto a la osteocinemática se clasifica como un balanceo. Fíjense cómo el fémur se dirige hacia posterior cuando la cadera se extiende, en este caso sería la cabeza del fémur móvil sobre la pelvis fija o el hueso coxal fijo. Ahí vamos a hacer un zoom y fíjense cómo la cabeza femoral se dirige hacia la zona anterior y la diáfisis femoral se dirige hacia la zona posterior. Ahora lo vamos a ver bien en artrocinemática, pero fíjense el movimiento que realiza el fémur sobre el acetábulo fijo. Bien, para recordar, este dibujo también lo habíamos visto en lo que es flexión de cadera, pero en este caso vamos a ver, por ejemplo, esto es una pelvis neutra con un fémur en posición neutra, o sea, una articulación coxofemoral en estado de posición anatómica, en este caso lo vamos a hacer en un plano sagital. Y fíjense cómo, si el fémur se queda fijo y el acetábulo es móvil, o sea, la pelvis es móvil o el hueso coxal es móvil, fíjense cómo se dirige hacia posterior para realizar una extensión. Acuérdense que a lo contrario pasaba en la flexión. Entonces tenemos una extensión del fémur móvil sobre la pelvis fija o hueso coxal fijo y una extensión del hueso coxal móvil sobre el fémur fijo. Bien, ok, vamos a los micromovimientos. ¿Qué pasa dentro de la articulación? ¿Qué estructuras se tensan? Es decir, ¿qué estructuras van a generar mi tope de movimiento? Bien, vamos a ver entonces en el primer caso el fémur móvil sobre el coxal fijo. En esta imagen, que es sacada del libro de Neumann, vamos a ver cómo hay una zona posterior de extensión, una zona anterior de flexión, a flexión ya lo vimos, así que no nos vamos a detener ahí. Bien, y hay un rodamiento o deslizamiento hacia adelante, o sea, hacia anterior de la cabeza femoral móvil sobre el hueso coxal fijo. Este rodamiento sobre el eje, después acuérdense, acá les dejo arriba si quieren, la clase de ejes de la articulación coxofemoral y sus planos, el movimiento, sobre su eje va a hacer un rodamiento o deslizamiento y esto conlleva a que la diáfisis femoral se dirija hacia posterior produciendo la extensión. ¿Qué pasa con el enfil de este movimiento de extensión? Eso siempre va a depender de la rodilla. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver los músculos biarticulares, ahora se los voy a explicar. Con la rodilla flexionada, el recto femoral va a ser quien me limite el movimiento de extensión de cadera, porque recuerden que el recto femoral también lo que hace es flexionar la cadera, como es un agonista de flexión de cadera y a la vez un agonista de extensión de rodilla, lo que va a generar es un tope blando. Esto es una extensión de cadera, fíjense que el fémur se dirige hacia posterior, con la rodilla flexionada y acá en este caso va a estar tenso porque está en su máxima elongación o estiramiento el recto femoral, o sea que tenemos un tope de tipo blando. A su vez, a su vez, que esto no está en ningún libro, pero por lógica se los voy a comentar yo, tenemos unos músculos biarticulares, que recordamos que son los isquiotibiales, que van a ser flexores de rodilla y extensores de cadera. O sea que el músculo biarticular, en este caso, va a estar no sé si concentrando o repartiendo sus fuerzas, mitad en la rodilla, mitad en la extensión de la cadera, además obviamente de los glúteos, que después lo vamos a ver. Pero estos músculos, como son biarticulares y se dirigen desde la zona del isquión hacia la zona de articulación de la rodilla, reparten sus fuerzas. Entonces, esto también genera un tope de tipo blando o un enfil blando, porque este músculo reparte sus fuerzas tanto en rodilla como en extensión de cadera y además hay un choque de masas musculares, si ustedes lo ven aquí, que también sería un tope blando, entre lo que sería el tríceps ural, en esta porción de aquí, y la zona de los músculos posteriores de lo que es el muslo. Así que acá tenemos varios enfils de tipo blando. ¿Y qué pasa si yo hago una extensión de cadera con la rodilla extendida? El ligamento iliofemoral, recuerden, por la primera clase de biomecánica de rodilla, repasan anatomía, si no recuerdan, se las voy a dejar aquí arriba para que la chusmeen. El ligamento iliofemoral y los músculos flexores de cadera van a ser los que me van a limitar con rodilla extendida. Los flexores de cadera porque van a estar en su máxima elongación. Los flexores de cadera que van a estar en su máxima elongación, que son generalmente en plano anterior e interno, y externo tensor de la fascia lata, recordemos la clase de miocinética de flexores de cadera. Y el ligamento iliofemoral, que es bien anterior, también va a estar tenso y también la parte anterior de la cápsula. Así que tenemos un enfil de tipo blando porque es muscular y un enfil de tipo intermedio ligamentoso capsular. ¿Bien? Bueno, y después tenemos por último la extensión con el coxal móvil y el fémur fijo. Esto, por ejemplo, hay una rotación hacia posterior, acá vemos la flecha de color rosa, más o menos de 15 grados, del hueso coxal móvil sobre el fémur fijo. La cadera se extiende de 10 a 20 grados, esto lo está diciendo Neumann, a partir de la posición sedente con flexión de cadera a 90 grados. O sea, acá hay una combinación de movimientos en esta imagen, fíjense que la cadera está en flexión, si nosotros observamos acá hay la flexión de 90 grados, pero el hueso ilíaco genera una retroposición o una rotación hacia posterior. Esto genera a la vez una compensación al revés que la flexión de cadera que habíamos visto, en este caso una rectificación lumbar. Disminuye la curva de la lordosis lumbar en el momento en que el hueso coxal se dirige hacia posterior. Si el hueso ilíaco bascula hacia atrás, todos los ligamentos se enrollan sobre la cabeza femoral y esto genera que todos los ligamentos se tensen en extensión, tanto en posición de bipedestación como en posición sedente, por las dos se los aclaro. Por eso los ligamentos de la cadera son más fuertes en extensión de cadera cuando estamos de pie que en flexión cuando estamos sentados. Pero si el hueso ilíaco bascula hacia atrás, hace su rotación hacia posterior, ahí vamos a enrollar recién los ligamentos. El hueso coxal no genera ningún movimiento, en este caso estarían distendidos los ligamentos, pero en este caso que provocamos el movimiento, ahí recién se van a enrollar. Bien, y el ligamento iliofemoral y el músculo psoasiliaco también se elongan ligeramente cuando generamos este movimiento en sedestación y esto lo dice Neumann. Así que tenemos dos puntos de vista, el enfil provisto desde Capanchi y el enfil provisto desde la visión de Neumann. Ambos son visiones diferentes, pero bueno, se los traje a los dos para que tengan un comparativo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse, darle like y recuerden que tienen muchos más videos para ver en la página. Les mando un beso enorme, estudien y nos vemos en la próxima clase.